Bienvenidos a la segunda jornada de la salud controla tu ritmo. Somos de la Universidad Privada del Leste, sede Presidente Franklin, y estamos realizando servicios médicos gratuitos a nuestra comunidad. Nuestros servicios incluyen análisis de sangre, como hemograma, perfil hipírico, glicemia basal, grupos sanguíneos. También exámenes complementarios, como el electrocardiograma y consultas médicas. Vean este logro magnífico de los docentes y los alumnos, que con mucho empeño y mucha educación y mucha amabilidad están logrando hacerlo. Con la idea de las doctoras Adriana Damaia, Diana Cabrera y Denise Troche, estamos listos para atenderte y aprender juntos, asegurando así un resultado confiable y un tratamiento personalizado. Nuestro compromiso con la salud pública es firme. Queremos cuidarte y apoyar a nuestros futuros profesionales de la salud en su formación. Vení y beneficiate de nuestros servicios. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!